Bueno, el primer error es no hacerlo entender que si él maltrata a los fanáticos, se le va a venir, o sea, esto es así, tú no eres famoso, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú, con algo malo, te pones los lentes que quieras, chiquitos, grandes, verdes, azules, insultas a Lady Gaga, insultas a Madonna, dices que Madonna está vieja, tú puedes hacer lo que quieras porque tú no eres famoso. Luego llegas a este sitial, en el que eres el Video Music Award, el tipo que se ganan los Grammys, el tipo que se gana tal, y papá, porque cuando tú le lances, porque ahora tú eres un tipo de fama mundial, entonces, ¿qué pasa con la fanática que se te acerca? Que tienes que atenderla, y si a ti, tú antes hacías lo que te daba la gana, y pensabas que podías lanzar los celulares en el piso, y en tu video, te deseo lo mejor, que es una animación con los Simpsons y tal, manager, en ese equipo tú necesitas un psicólogo que te ayude a pasar en tu mente al nivel en el que tú te estás moviendo, porque ahora tú no eres el mismo, fíjate cómo le vas, así, así, volando. Es decir, por ejemplo, hay unas canciones que tenían, por ejemplo, vamos a decir, 900 mil reproducciones, y bajaron a 300 mil reproducciones, un ejemplo. Así, bajaron a la carrera de los artistas, cuando son enviosados por sus equipos, por sus fans, y ellos creen que están tocando el cielo, y recuerda que todo eso es relativo, y que tiene un tiempo de duración. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, cómo terminó el año. El año 2022 terminó con Henry Cavill despedido de una serie de Netflix, que dicen, no, él se salió porque estaba en contra de los escritores de Witcher, los productores, que él es el más importante. Entonces, él se salió de eso, porque esa es la decisión de él, y también él se salió de Superman. No, ahí ya pasó algo que nosotros no conocemos. Venimos de un Will Smith, que enfrenta problemas mentales y tal, no sé qué, también de manejo de fama, de ira, que le da una cachetada a Chris Rock, ¿me entiendes? Venimos de un The Rock, Dwayne Johnson, un tipo súper exitosísimo, súper millonario, súper estrella, que se da un tremendo cabezazo con Black Adam, y pone al estudio a perder 200 millones de dólares. Y venimos de un Brad Pitt y una Margot Robbie, que recaudaron con Babylon, una película dirigida por Devin Chassel, un ganador del Oscar, ¿verdad? ¿Sabes cuánto recaudó esa película? Seis millones de dólares. Babylon le puede hacer perder al estudio, perder al estudio, no sé, 300 millones más, 400 millones de dólares, no tengo ni idea. Y ese es Brad Pitt. Entonces, ¿qué te dice eso, Bad Bunny? Que tu carrera no es eterna, y menos la tuya. Yo hoy publiqué, anoche publicado, un video de Alicia Keys. Esa es una súper increíble cantante, que por cierto, no está de moda. Yo una vez entrevisté a Alicia Keys, le dije, Alicia, nosotros ponemos tu música, porque yo aparte de hacer televisión, hago radio y tal, el planeta. Ella me pudo haber dicho lo mismo que yo he visto que hace Jennifer Lawrence. No tocó a nadie, no le doy la mano a nadie. Lo primero que me dijo fue, ¿qué? ¡Give me five! Alicia Keys, que es una súper diva, Beyoncé, súper diva, súper cantante, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es, Benito está endiosado, Benito cree que puede hacer lo que le da la gana, Benito no sabe medir el sitio, el sitial en el que lo ha colocado, su equipo de mercadeo al lado de los fanáticos, y Benito tiene que ponerte las pilas. Porque sí, si usted dice que hace cinco, seis actos como eso, agárrate. Ahora, te comento, porque es que, conversando un poco sobre este tema que ha sido inevitablemente el tema de discusión, digamos, con los amigos, la familia, etc. Pues me decían, pero es que él siempre ha dicho que no le gusta que le pongan los teléfonos en la cara. Porque al parecer lo ha comentado, usted está diciendo, no quiero defender a Bad Bunny, te estoy comentando lo que alguien me comentó. Sí, sí, sí. Es que él siempre ha dicho que le gusta que le pongan los teléfonos en la cara, y de hecho la persona me dice, ¿a ti te gustaría que te pusieran un teléfonos en la cara? Y yo digo, no, pero a mí no se me ocurre en lo más mínimo, yo no tengo la fama que tiene Bad Bunny, ni de broma, pero yo no se me ocurre en lo más mínimo agarrar el teléfono y lanzárselo. O sea, ¿qué es eso? O sea, no. Un poquito también de coherencia, ¿no? Y de respeto, porque me parece eso que lo que ocurrió allí fue una falta de respeto con la persona. Entiendo que de repente no te guste, yo entiendo, no me gusta que me pongas el teléfono en la cara, oye, mira, por favor, no me pongas el teléfono en la cara, no me hagas eso, pero no agarras el teléfono y se lo lanzas. O sea, yo creo que ahí, ahí un poquito, bueno, es que, como tú decías, yo creo que esto es un poquito de falta de, falta de educación, hermano, falta de educación. Falta de educación y falta de una palabra importantísima que los artistas pierden rápidamente porque el ego elimina la humildad. El ego elimina la humildad. Cuando tú crees que ya te la comiste, cuando yo creo, no, yo soy el más duro, chao. Y además hay gente que todos los días se lo tiene que repetir porque se ve frente al espejo. Y yo he visto cómo, yo te recomiendo, sí, yo soy la recha, soy la dura, soy la tal. Y entonces eso va, ¿sabes? Cuando tú no estás claro, eso va, bueno, tú mismo te vas diciendo, no, no, pero si yo soy más que tú, yo soy la recha, yo soy la dura, yo soy la increíble, yo soy la más bella, yo soy la más dura. Y ya va, no nos invitamos. No soy el más duro del mundo. Soy un ser humano igual que los demás. Ahora, puedo ser más inteligente o puedo ser, tener más capacidad. Yo entiendo que debe estar cansado de eso, de que, ah, todo el mundo te persigue. Yo entiendo porque es que lo comprendo perfectamente que tú estás caminando tranquilo. Él estaba de vacaciones, estaba de hecho allá en Casa de Campo, que es una maravilla. Y dices, bueno, quiero estar tranquilo, relajado. De repente, mira, empiezo a perseguir los fans. Bueno, hermano, es el precio de la fama, ¿no? O sea, forma parte de que no puedes estar tranquilo en cualquier parte del mundo. Porque es una isla desierta. Es la única manera que evites eso. Pero bueno, el hecho está en que estaba allí y ocurrió de esa manera. Tú no lo puedes evitar, o sea, y quieres aceptarlo. Yo una vez te conté que estaba esperando a Huaco, cuando yo estaba nominado al Grammy americano, en L.A. Live. Y entonces yo estaba parado ahí, tenía un tripo de una cámara, y de repente alguien me pega. Y cuando volteo... Era Justin Bieber, y tenía detrás como a 100 fanáticas corriendo detrás de él. Y él se metió en un restaurante japonés que está ahí. Pero comiquísimo, como, ¿sabes? Justo a mí, ¿sabes? Ahí en ese sitio. Y además ese sitio tan famoso. De Los Ángeles. Un sitio de una plaza súper famosa, donde está el Microsoft Theater. ¿Quién sabe dónde estaba Justin Bieber? Y lo hicieron correr. Entonces Justin Bieber, hace poco, se quejó de que las personas no dejan de cantar frente a su casa, no lo dejan entrar. Están los paparazzis. También tratando de sacarle una foto de que el tipo los insulte para, ¿sabes? Vender el video, viralizarlo, etcétera. Y él le decía a la fanática, yo necesito que ustedes se vayan de aquí, porque ya estoy, ¿sabes? Ya estoy harto. Entonces, es el precio de la fama, es súper complicado, y esta madrugada, escuchen bien, para que veamos la otra parte, ¿no? Los defensores de Bad Bunny, que no tiene ningún tipo de defensa en ese caso, que es un ser humano, y lo demuestra, cuando lanza el celular, es que demuestra cuán ser humano es. Es decir, ahí es donde vienen, mira, soy, puedo hacer, ¿cómo te digo? Cuando no sé manejar una situación, soy tan humano que puedo cometer el mismo error que cometió Will Smith, ¿sabes? De no poder controlarme. Ajá. Entonces, la gente dice, no, él es un ser humano, él está, no le hagamos bullying, no caigamos en el mismo error que con otros artistas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que estar claros es, Bad Bunny es un tipo, es alto. Esa es una dama que está frente a él tratando de hacer un video, ¿verdad? No tiene por qué manotearlo y quitarle el celular y lanzárselo de ninguna forma. Puede ser el ser humano que demostraste ser, pero tienes que saber cuál es tu personalidad, cuál es tu rol y dónde fue que te metiste. Nadie te pidió que te metieras ahí. Nosotros no queríamos, no sabíamos quién eras, ni queríamos ver toda tu publicidad, todas tus campañas, todas tus cuentas en las redes sociales, que tiene miles de cuentas creadas por su equipo. Para que la gente vea y vea los videos y vea y vea las campañas y vea y vea las promociones. Entonces, ustedes generaron eso. Compañía de marketing haciendo management. Ahora, tienes que contratarte un buen psicólogo que te ayude. Y no lo estoy diciendo que Bad Bunny está loco. Ojo. No, yo sé, yo sé, yo sé. Un buen psicólogo que te ayude a estabilizarte mentalmente y entender cuál es tu rol ahora. Tu rol no puede ser maltratar a las gamas. Aunque a ti no te gusten las damas. Un ejemplo. Si no te gustara, digo yo acá. Si a ti no te gustan las damas, tú no puedes maltratar a las damas. Si a ti tienes algún tipo de problema con las mujeres o, bueno, no sé, ese psicólogo te va a ayudar a entender tu rol en la sociedad en este instante en el que te convierte. Además, Sergio, en un tipo que los jóvenes imitan. Y lo imitan desde muchos puntos de vista. Lo imitan con la letra de las canciones, dedicando a las canciones, con lo que hace el tipo. Y también lo imitan con este tipo de gestos. Entonces, él tiene que estar claro que una especie de modelo, que es un modelo negativo, es tóxico. Bueno, ya lo vieron. Eso pasa cuando convertimos en ídolos a gente tóxica. Entonces, debemos todos analizar a quiénes estamos siguiendo y, ¿sabes? A quiénes estamos siguiendo y él tiene que analizar qué es lo que va a hacer de ahora en adelante con su carrera. Porque si sigue así, lo hizo otro chabón. No es el primer video, porque una cosa es lo que se llega a grabar y otra es lo que no se graban. Pero este no es el primer video donde se observa de una manera, pues, nada empática de enfrentarse a sus fans. Claro, en la gira estuvo en un concierto y le lanzaron un celular. Que esa gente le lanzaron un celular, se lo pegaron en la pierna y él agarró el celular y lo lanzó hacia atrás. Eso yo lo vi hace un mes y medio o dos meses, ese video. En altos de chabón se metió en una discoteca y agarraron celulares y lo lanzaba así. Dos celulares, lo lanzó uno por un lado y el otro por el otro. Y ese video es reciente. Y a la chica le lanzó el celular también. Entonces, bueno, esos son los problemas de la fama, esos son los problemas con los que te tienes que enfrentar. Y ese fue el lío, la hoguera, donde te metiste. Después vienen los paparazzi persiguiéndote y todo el... ¿Sabes? Estas cosas que vi también... Bueno, como tú decías, Víctor, de una manera, pues, esto le ha jugado en su contra. Claro. Porque hubo una reacción inmediata. Mucha gente, de hecho, que no lo admira, pues, queda un poco más decepcionada que él. Y los que lo admiran quedan también afectados. Porque dicen, bueno, o sea, este es el artista que yo admiro. No, no voy a dejar de consumir su producto. Claro. Ese montón de reproducciones que descendieron de una manera tan dramática. ¿Quién lo deja escuchar? ¿Sus fans? No, no. No es que lo deje escuchar la gente que nunca lo ha oído. La gente que lo critica. La gente que dice que no canta. La gente que dice que su música es basura. No. Sus fans descendieron. Quisieron descender la reproducción. Entonces, él es el que tiene que hacer un buen análisis. Y su compañía de management y su equipo cercano. Lo que pasa es que, como hemos hablado, en el caso de Will, en el caso de Brad, en el caso de todas estas estrellas, se rodean de un montón de gente que se convierten en su chupa media. Y en vez de decirle a la empresa, le aplauden todo eso. Tiene terror de que se defiendan. Mira, yo vi una entrevista esta semana en redes sociales con un muchacho que yo conocí como... Él era maquillador de un canal muy pequeño en Miami. Y luego se convirtió en un increíble relacionista público. Y ha trabajado con un montón de gente y trabajó con él. Y, bueno, chévere. Le aplaudo que desde ese momento en el que lo vi, se había convertido en esto. Pero él defendía la actitud de Bad Bunny. Entonces, ahí claramente está en las redes sociales la entrevista con ese chico. Claramente vemos como la gente de su entorno apoya esa actitud que va a hacer el artista. Va a seguir cometiendo el mismo error. ¿Ves? Porque le dicen, no, no, sí, claro. ¿Cómo van a invadir tu espacio con un celular frente a ti? Imagínate, Dios, que vienes caminando. Y, de hecho, él dijo, respeten el paso. Él mismo. Respeten el paso. Déjenme pasar. Así como, hey, y no sabemos en qué tipo de, o sea, qué tipo de sustancia había consumido Bad Bunny en ese momento. Tampoco, porque nadie habla de eso. Pero no sabemos si está segurísimo consumiendo alcohol y qué más consume Bad Bunny. No sabemos. Entonces, eso también hace que, ¿sabes? Seas capaz de hacer cosas que no necesariamente, ¿sabes? Que salgan de tu control, por decirlo de alguna manera. Y eso... Mira, vamos a hablar de otras cosas. Estoy viendo aquí que siguen las noticias de Bad Bunny, ¿no? Que, como tú bien dices, ha habido hasta memes, pero también hay artistas que se están burlando de todo este tema, de lo que hizo el conejo malo, como lo llaman. Bueno, cambiemos de tema. Mira, Jeremy Rayner, oye, este maravilloso actor, además que pertenece o trabaja con el equipo de Avengers, del... Él es... ¡Hokai! 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 Este... Bueno, oye, ayer parece que estaba un poco mejor, pero continúa delicado luego de este accidente que tuvo con su... Con una máquina de... Para quitar la nieve, ¿no? Sí, una máquina que pesó 8.000 kilos. ¡Wow! Entonces, la... Le pasó por encima, la máquina. Le pasó por encima, porque él estaba quitando la nieve frente a su casa. Estaba quitando la nieve frente a la casa del vecino. Imagino que el vecino estaba accidentado o algo le pasó con el carro. Se bajó. La máquina comenzó... No le puso el freno de mano, al parecer. La máquina comenzó a rodar hacia abajo. Él trató de subirse y la máquina lo... Le agarró la pierna. ¡Wow! Sí, por poco se la atribuó. O se la atribuó. No sabemos en cuántas partes, porque no está esa información. Pero hasta el médico... Hasta el médico... Bueno, hablaron ahí, porque... De verdad se sospechaba con el tipo de accidentes, por el tipo... El montón de sangre. El vecino le tuvo que hacer... Era médico, por casualidad. Y le tuvo que hacer... Le hizo un torniquete y le salvó la vida. Porque se estaba desangrando de ahí. Y todo lleno de nieve. Ahí que llegaron... Lo sacaron en helicóptero. O sea, fue todo un espectáculo del primero de enero bastante caótico y catastrófico para este actor. Que Jeremy Renner, que está estrenando nueva temporada de una serie llamada Alcalde de Kingstown en Paraman Plus el 15 de enero. Ahorita, esta semana. Entonces, ahí lo vas a estar viendo. Se estrenó mientras su hermana le pasajea la cabeza frente a su mamá, como lo mostrábamos ayer en el video. Por poco pierde la vida. O sea, el resto de los Avengers estuvieron enviando mensajes. Vamos, Jeremy, tú puedes. Porque la condición era crítica. Sí, sí, sí. De hecho, el video que publicó fue bastante emotivo, ¿no? Junto a su... No, su hermana, ¿eh? Su hermana era la que... Sí, la hermana y la mamá. Entonces, bueno, esperamos que mejore muy pronto. Y de lo otro que podríamos hablar es del caso de Harry y su libro Spare, que ahora ha contado más detalles acerca de... No, ha contado cosas que creo que no debió haber dicho, ¿no? Digo yo. Sí, o sea, mira, hubo alguien, un locutor... Es que por ahí leí, incluso, disculpa que te interrumpa, por ahí leí que incluso que él no debió haber dicho que mató a unos talibanes en la guerra de Afganistán, entre otras cosas que comentó. A 25 talibanes, imagínate tú. O sea, la pelea que tiene con el hermano, que parece que va más allá de lo que realmente se ha visto públicamente. Habló de la pelea que tiene con el hermano, habló de que una discusión que tenían acerca de Meghan, el hermano lo golpeó, lo lanzó en el piso, y que han llegado hasta ese nivel de, ¿sabes? Ese tema, pero lo que me llama la atención es que siendo parte de la realeza... Bueno, ya habíamos hablado del documental, lo vimos y tal, pero que tome esta decisión tan extrema, y todavía le pregunté en una entrevista esta semana si él cree en la monarquía, y él dice que sí, cree en la monarquía. Oye, pero ¿crees que qué? ¿Que la puedes destruir? ¿Sabes? O sea, porque está trabajando para destruirla absolutamente. Sí, todo lo que ha hecho ha sido para eso. Hay comentarios aquí que dicen, algunas de las personas que están conectadas, que Harry es otro que está mal. Se descontroló, ese Harry se descontroló, esto se va a descontrolar, como es un amigo mío. Lalo. Lalo Noriega dice, esto se va a descontrolar. ¿Tú crees que realmente es, pues también está mal? No sé. Bueno, yo quiero saber cuál es la estrategia, me encantaría entrevistarlo, ¿no? Claro, claro. Me encantaría sentarnos ahí con el tipo, y... ¿Tú sabes qué? Tú vas a creer que es mentira lo que te voy a decir, pero hay un súper conjunto residencial donde ellos vivían, y yo entré a ese conjunto residencial a hacer algo, y está en la montaña, en Monroland Drive, y estoy absolutamente seguro que era él con un judío hablando con un señor, porque lo vi de frente y muy cerca. Él con un judío hablando con un señor, ellos vivieron en ese conjunto residencial, en una mansión, pero estaba afuera, antes de mudarse a San Francisco. Pero a mí me gustaría saber cuál es la estrategia, en qué va a terminar todo esto, pero cuál es la estrategia de él, exactamente qué es lo que quiere hacer. Exactamente, porque si ya dijiste, ok, no estoy de acuerdo o no quiero seguir con ellos, sépárate como lo ha hecho, pero si vas a seguir hablando de ellos, ¿como para qué? ¿Para destruir a tu familia? No sé. Sí, o sea, está pasando, yo no sé qué opina el público, me gustaría saberlo, pero qué opinan ustedes, pero, ¿sabes? Está pasando una línea allí de... Howard Stern decía, no soporto su documental, porque es como si Meghan Markle quisiera convertirse en las Kardashians. Y la verdad es que, claro, él es bastante joven también, ¿no? Sí. Entonces, la gente tiende como a tratar de convertirse, o sea, convertir su vida en el reality. Es un reality lo que estamos viendo ahí, un reality, ¿o no? Sí, sí, total. O sea, estamos aquí, tú y yo estamos sorprendidos, ¿qué? ¿Y ahora con qué vienes, Harry, la próxima semana? Y ahora hay que ir a contar, imagínate. Sí. ¿Y a dónde podrá llegar? Porque ya va mi papá, digo, mi hermano, me pegó, y luego va a mi papá. Aquí leo, Meghan es la mala influencia. ¿Tú crees que sea así? Que es que está muy enamorado, está enseguecido por el amor de Meghan. No sé. Yo lo que pienso es que Meghan fue como una especie de válvula de escape dentro de esa estructura hipócrita de la monarquía. Es decir, hay gente que admira demasiado a estos monarcas y resulta que son muchos de ellos como el príncipe Andrew. Que lo que hacía era, ¿sabes? Portarse mal, sí. Portarse mal con, bueno, con sus socios, con sus amigos. Entonces, hay mucha hipocresía ahí y debe ser bien complejo ser Harry. No, claro, me imagino. Ese chico no la tuvo más. Él es como el relegado, ¿verdad? Él es como el relegado y William es el preferido. Sí, sí. Ese chico no la tuvo fácil, ¿no? Primero, como murió su madre y lo que vivió el chico, más allá de lo que muestran, lo que se muestra a través de los medios, lo que incluso mostró él a través de la serie que hizo para Netflix, no la ha tenido fácil, nunca la tuvo fácil ese chico. De verdad que no debe ser nada fácil también lidiar con todo eso que vivió en el pasado. Y como dices tú, relegado, de alguna manera, es el último, el último de todos, ¿no? Sí, el último de todos y además los hijos, ¿no? Y tu hijo va a ser de color y lo que él dice que le decían ahí dentro y cómo lo trataba, porque había escogido a Megan. O sea, debe ser bien complejo estar en sus zapatos y, bueno, él es producto de todo ese esquema de la hipocresía que estamos hablando y de la supuesta perfección. Pero fíjate cómo él confiesa que la misma oficina, la oficina del Palacio de Buckingham, le da información y detalle en contra de ellos, en contra de Megan, a la prensa rosa. Es decir, a los tabloides. Ellos nos alimentan los tabloides con información que es para perjudicar a esto y en algún momento para perjudicar a otros. Entonces, y ahora yo te hago una pregunta. Ajá. ¿Lo del LDD fue un accidente? ¿O no sería un accidente? No, yo sí creo que fue un accidente. Yo no creo que fue algo premeditado, ¿no? Yo pienso que fue un accidente, ¿no? Ahora, de hecho, no hay ninguna investigación que diga que haya sido realmente algo calculado, ¿no? Pero fue una, digamos, el cúmulo de una situación muy difícil que vivió esa familia, previvido toda su vida esa familia. Fíjate, en serio. Y si lo que Harry quiere decir es eso, porque fíjate, si tú te pones a evaluar de dónde viene, por dónde va pasando, acaba de decir ahorita, porque él dice tantas veces que la firma da información a los tabloides, cuando los tabloides, los paparazzi que trabajan para los tabloides, fueron los que persiguieron a su mamá. ¿Quién dio la información de dónde estaba Dodi y Alfayet, por dónde iba, cuál era la vía, dónde se iban a ver Diana y él? ¿Sabes? O sea, quizá va para allá. Quizá, quizá ese sí es el plan de él, porque eso sí tendría lógica. O sea, decir, yo voy a limpiar, o sea, yo voy a aclarar aquí que la muerte de mi mamá prácticamente fue dirigida desde el Palacio. Bueno, quizá no dirigida directamente, pero bueno, fue consecuencia. O sea, lo generaron, exacto, consecuencia. Tal cual, tal cual. Pero eso podría ser una explicación de por qué está yendo, llegando a los niveles que está llegando. O sea, que esto se torna interesante, en serio. No, bueno, sí, es verdad. No había ido más allá de lo que puede estar, en todo caso, manejando Harley, ¿no? ¿Quién sabe? Investigaremos. Y veremos, estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Bueno, Víctor, comenzamos así el año. Gracias por conectarte. Recuerden que nuestro buen amigo Víctor X está todos los viernes con nosotros aquí. Y así empezamos este año 2023. Que tengas un maravilloso año nuevamente. Bueno, gracias por conectarte. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas bendiciones. Seguimos en contacto. Cuídense mucho todos. Feliz 2023. Dale, brother. Feliz 2023. Gracias a nuestro muy buen amigo Víctor X. Gracias. Gracias.